En el río Cruza existen plantas con distintas formas de crecimiento. Por ejemplo, hay plantas sumergidas que viven arraigadas, pero bajo el agua, como el luchecillo. Los huiros también. También hay plantas que arraigan, pero viven flotando, como por ejemplo el loto. Y también hay plantas emergidas o palustres que corresponden a plantas que arraigan en el sustrato, pero hacen fotosíntesis en el aire, en aquellos tallos que quedan en el aire, como por ejemplo las totoras, las ifas, los patros. El humedal del río Cruza es un sistema ecológicamente complejo, con muchos tipos de organismos. Uno de los organismos más importantes son las macrófitas acuáticas, o las plantas acuáticas grandes, que son visibles a simple vista. Estas plantas, además de darle la característica al paisaje, proveen alimento, por ejemplo, para algunas aves herbívoras. Algunas de ellas carismáticas, como el cinto. Pese a su importancia, una de las dificultades que tiene el estudio de las macrófitas, o de las plantas acuáticas, es poder contar con una descripción acabada de dónde se encuentran, de su distribución a lo largo de la humedal. Una forma de obtener una mejor descripción es hacer uso de modelos de distribución de especies, o de modelos de información geográfica. Estos son modelos estadísticos, o modelos matemáticos, que permiten describir dónde se encuentra una especie, en función de capas o mapas de información ambiental. Para poder construir o realizar este tipo de análisis, hay que contar con una imagen satelital de una determinada calidad, sin cobertura de nubes, pero además se necesita contar con datos validados o tomados en terreno. Es decir, se necesita contar con observaciones de la especie de interés, tomadas en terreno y georreferenciadas. Es decir, yo necesito saber dónde se ha observado la especie que me interesa estudiar. Estos datos de terreno son imprescindibles para poder construir el modelo y validar el modelo a la vez. Es decir, no solamente construyo este modelo estadístico de dónde se encuentra la especie, sino que contrasto si es capaz de predecir otras observaciones en terreno de la especie. El CAEA nos permitió acceder a nosotros a lugares de difícil acceso en embarcaciones mayores. Este método nos permitió ir marcando en GPS las macrófitas acuáticas de zonas elegidas aleatoriamente en el humedad. Esto también se debía hacer en marea baja, ya que la marea baja nos permite visualizar mejor qué plantas o qué macrófitas acuáticas están presentes. La primera pregunta que buscamos responder era si era posible construir mapas de distribución para las principales plantas acuáticas de la humedad. Y este análisis nos ha permitido contar con mapas de distribución bastante detallados para las principales especies de plantas acuáticas actualmente en la humedad. La segunda pregunta que queríamos abordar era saber si es posible, utilizando imágenes satelitales e información contemporánea de las plantas, queríamos saber si era posible proyectar o modelar cuál era la variación en el tiempo de la distribución de estas plantas acuáticas. Y hemos logrado contar con proyecciones para las principales especies que abordamos en este estudio. Estas proyecciones nos permiten contar con una idea preliminar de cuál puede haber sido la variabilidad a lo largo del tiempo en la distribución de estas plantas. En el área de la humedad existe una estrecha asociación entre las plantas acuáticas o macrófitas acuáticas y la avifauna acuáticas como cisnes y tawas. Por ejemplo, en el mismo caso el cisne anida primariamente en ambientes como estos, en totorales. El cisne y otras aves herbívoras como la tawas se alimentan de algunas de estas macrófitas como son el luchecillo, el guiro y el guiro verde. La estrecha asociación entre plantas acuáticas y aves herbívoras acuáticas en el humedad se vio afectada durante el año 2004. En ese tiempo, gran parte de la población de luchecillo desapareció del humedad y los remanentes de plantas o los sobrevivientes de estas plantas tenían una costra sobre las hojas y en esta costra habían altas concentraciones de metales pesados. Eso ha cambiado en los últimos años. Hoy día el estado sanitario de las plantas es normal y las concentraciones de metales pesados que existen en las mismas son muy bajas y no comparables a lo que ocurría 10 años atrás. La recuperación gradual que ha ocurrido en los últimos años del luchecillo aquí en el humedad del río Cruce ha ido acompañada de un aumento en la distribución espacial y cobertura de otras macrófitas acuáticas como el guiro y el guiro verde que también sirven de alimento al cisne de cuello negro y las tawas. La parte superior del río Cruce CONAF ha llevado un registro histórico de la bifauna acuática que hay en el mural del Río Cruz, aproximadamente 24 años de datos se cuentan en esa base de datos, y ha sido usada en diversos estudios para diferentes objetivos, principalmente extender la variabilidad poblacional, por ejemplo, del cisne cuello negro y de la bifauna acuática de este mural. En este diagnóstico nos hemos focalizado en tratar de comprender las variaciones espaciales y temporales en la abundancia poblacional. Y de especies características es importante el mural, como el cisne cuello negro, que es una especie de herbívoras, o las garzas, que son especies carnívoras. Los resultados de este estudio diagnóstico muestran que las especies se distribuyen siguiendo patrones característicos, no están homogéneamente distribuidas en el mural, y hay lugares donde hay mayor abundancia y hay otros lugares donde hay menor abundancia. Probablemente siguiendo la disponibilidad de hábitat o bien la disponibilidad del alimento que sustenta estas poblaciones. En términos temporales, las principales variaciones se observaron en el año 2004-2005, donde hay una abrupta disminución de especies herbívoras, como el cisne cuello negro, pero, por ejemplo, las especies carnívoras, como las garzas, no fueron afectadas en sus patrones de abundancia. Durante este programa de diagnóstico, se han realizado estudios para evaluar la presencia de dioxina en tejidos del cisne cuello negro y de la garza blanca grande. Es decir, se ha comparado una ave víbora como el cisne y una ave carnívoras como la garza. Se ha encontrado que las dioxinas, aun cuando se han detectado en muy bajas concentraciones y en varios casos cerca de los límites de detección, son más altas o tienen concentraciones más altas en los tejidos de las garzas que en los cisnes. Esto podría tener una explicación en base al alimento que consume cada ave. Sabemos que las dioxinas se acumulan preferentemente en las grasas y como este tipo de compuestos están en mayor concentración o solo presente en los tejidos animales, podríamos entender el porqué hay mayor cantidad o mayor concentración de dioxina en estas garzas. Sin embargo, hay que recordar que solo hemos analizado cuatro gaps y solo una vez. Por lo tanto, lo que necesitamos es tener más resultados y más estudios para llegar a conclusiones más concretas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.